¿Los accidentes más comunes durante un periodo vacacional? Bueno, sí se incrementan un poquito los accidentes en las casas, porque desgraciadamente, hay que decirlo así, los niños son un poquito traviesos, es cuando los niños están más tiempo en casa, entonces nos incrementan accidentes también con menores, con los estudiantes que a veces son un poquito traviesos y sí se nos incrementan. Sí hay un número, un porcentaje hasta de un 15 o 20% más de incrementos. Y también las llamadas de broma, ¿no? Bueno, sí, se ve un poquito el llamado de broma, ¿no? Ahorita lo importante es que, pues bueno, ya tanto tiempo en esto, ya casi nos damos cuenta cuando en realidad es una llamada real, y más si es un incendio, cuando es un incendio, un incendio fuerte, inclusive tenemos cinco llamadas en menos de 30 segundos, y ya sabemos que sí es efectivo, ¿no? Pero pues sí siguen existiendo, ¿no? Lo bueno que tenemos en 911 y que nos apoya mucho por sus cámaras, y ahí ya nos dice si hay efectivamente una situación que hay que atender. No, solamente... No, solamente... No, solamente...